... Diversas repercusiones causó el impactante reportaje a fondo de Televisión Noticias en donde quedaron al descubierto traficantes que utilizan a sus propios hijos para preparar y transportar la droga que venden a pocas cuadras del Palacio de la Moneda. El Senado incluso anunció medidas legales en contra de los padres de los menores. El reportaje es del periodista Stiepan Tarbuscovit. Impacto causaron estas imágenes en donde niños son utilizados para preparar, transportar y esconder la droga que se utiliza para el tráfico a pocas cuadras del Palacio de la Moneda. Traficantes que utilizan a sus propios hijos de entre 4 a 8 años de edad para vender la droga. Técnica que según los expertos se instaló hace unos años en Chile. El Parque del Bandejón del Medio de la Alameda desde hace años se ha transformado en un punto de encuentro de decenas de jóvenes que todas las tardes se reúnen a carretear al aire libre. El consumo de alcohol y drogas es la tónica. Sin esconderse y a viva voz, los traficantes ofrecen la droga a los transeúntes. En medio de este descontrolado ambiente nos encontramos a ellos. Un grupo de niños en medio del Parque Los Héroes parece invisible ante la vista de los transeúntes y automovilistas. A los pocos minutos pudimos darnos cuenta que no andan solos. Sus papás están con ellos pero no precisamente en un paseo familiar. Sus padres son los principales traficantes de droga de la Alameda. Lo peor de todo es que utilizan a los menores para disimular su oscuro negocio. Este hombre, a quien vemos vender marihuana prensada y clipe en bolsas, es el padre de este menor de unos 8 años de edad. En medio del parque, este niño prepara bolsitas con drogas para que su papá las venda. Unos metros más allá, mientras otro grupo trafica drogas a plena luz del día, los niños visilan que la policía no ande cerca. Esta mujer a la que llaman Vicky, esconde la droga que vende en esta mochila, que luego se la pasa a uno de sus hijos para que la esconda. Lo mismo hacen los otros sujetos con los niños que también cargan mochilas repletas con papelillos. Incluso, algunos de los menores consumen aparentemente marihuana que sus mismos padres le regalan. Ojo, démonos cuenta. Esto es parte de la estrategia de los narcotraficantes. Ellos saben perfectamente que al lograr instalarse con los niños, al lograr instalarse tempranamente, no solamente van a tener una mano de obra especializada para delinquir y estar amparados en términos punitivos, ellos como narcotraficantes, sino que fundamentalmente saben de que esto va a ir creciendo en el tiempo. Otra estrategia del narcotráfico que ha sido copiada de otras partes del mundo en donde traficantes utilizan a niños para disimular su ilícito negocio, o a veces incluso como verdaderos soldados para defender el tráfico. Hace algunos meses, esta mujer vendía pastabás y marihuana prensada en la plaza del tradicional barrio Yungay en Santiago Centro, pero ella no estaba sola. Vendía drogas junto a su hijo de unos 5 años de edad. Cuando Carabineros estaba cerca, ella simulaba cuidarlo y así no era descubierta. Es un conjunto de situaciones que van generando graves vulneraciones que finalmente el niño, en la medida que se va involucrando en estos procesos y no cuenta con factores protectores y al contrario, tiene los factores de riesgo, va iniciando las trayectorias delictivas cada vez más tempranamente. Esto, según el experto de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja con menores en riesgo social, se produce porque los niños, desde que tienen uso de razón, ven la droga y los delitos como algo normal que le enseñan sus propios padres o familiares. Como este niño, quien inocentemente jugaba a las 3 de la mañana en medio de la población Santa Julia, mientras su tía, la China, vendía y consumía drogas en el mismo lugar donde días antes había producido una balacera. La gran pregunta que cabe es, ¿dónde tenemos que intervenir? ¿Cuándo tenemos que intervenir? Y aquí, la ausencia en la política pública del trabajo con aquellos niños que son declarados inimputables, menores de 14 años, es tremenda, porque ahí, hoy día, nos estamos dando cuenta que los niños inician en promedio sus trayectorias delictivas, no a los 13 como era antes. Una intervención que se hace urgente, frente a una situación que parece ya instaurada por algunos traficantes. Niños que no solamente son utilizados para llevar a cabo el negocio de la droga, sino que también son incentivados a consumirla, como vimos en la plaza Los Héroes. Tenemos que enfrentar el tema del narcotráfico, tenemos que enfrentar a los narcotraficantes que nos están quitando a nuestros niños de los barrios. Tenemos que preocuparnos cuando vemos que niños que eran sanos, que empiezan a desercar del colegio, hoy día les dan un cierre en las poblaciones para ser parte de los soldados que tienen los narcos. Le presentamos al CENAME las imágenes de nuestra investigación sobre los traficantes de la Alameda y el uso de niños para vender la droga. Nosotros lo que buscamos es identificar a los niños para poder poner una medida de protección, ya que en este caso tenemos una alta vulnerabilidad de derechos de los niños. El CENAME anunció medidas legales en contra de los padres y un recurso de protección para los menores, pero antes es necesario lograr identificar a los responsables. La comunidad perfectamente puede denunciar en la línea 800 que tenemos como Servicio Nacional de Menores, dirigirse a cualquier oficina de protección de derechos en las distintas comunas, también puede ir a la dinero, a la PBI. Un llamado entonces a denunciar esta situación. Y si usted logra reconocer a alguno de estos sujetos, dé aviso a las policías. Para que así los organismos pertinentes inicien las acciones antes de que sea tarde y estos niños se pierdan en la oscuridad del tráfico de drogas.